En este vídeo vamos a hablar sobre las ventajas o algunas de las ventajas que tenemos actualmente con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia está revolucionando la fotografía, el vídeo y hasta los teléfonos móviles, e incluso la forma en que nos comunicamos con ellos. En el caso de los fotógrafos que utilizan Lifeline, se ha agregado una función en la cual se pueden desenfocar las fotografías. Ya no es, o bueno, si es necesario, pero si no cuentas con un lente, por ejemplo, o con un buen lente que dé un desenfoque en la fotografía, ya en Lifeline se puede agregar esta opción. Inclusive hay diferentes opciones en las cuales se pueden poner diferentes desenfoques. Esta función está muy chévere realmente y a mí me gustó bastante. En Photoshop, en mi caso, yo pensé, bueno, pero si es así, ¿qué van a hacer con este programa, verdad? Que siempre es tan popular y que siempre se ha utilizado. Pues en el caso de Photoshop, como ya dije, se ha agregado el relleno regenerativo, el cual es muy interesante. Y algo que me llama bastante la atención es que se pueden mezclar los dos mundos. O sea, la fotografía, verdad, y agregarle elementos ya con la inteligencia artificial, con el relleno regenerativo. Simplemente dándole algunos comandos y también dependiendo si solo quieres ponerle una fotografía un poco más grande, pues solamente le da a generar y ella, de acuerdo a sus criterios, va a generar esa parte. Por el lado de los videos, para nosotros, los que nos gustan crear videos, podemos ya en Premiere, por ejemplo, y en muchos programas ya, así como en aplicaciones móviles, tienen la capacidad para agregar subtítulos automáticamente. En el caso de los teléfonos móviles, hay una función que acaba de lanzar Samsung con el S24, el cual salió con 13 idiomas por ahora, por el momento, que cuando haces una llamada, haces las traducciones automáticamente. Por ejemplo, hablas español y quieres hacer una llamada a una persona o a un lugar que hablan inglés, verdad, y el celular automáticamente te lo va a traducir. La voz se oye un poco robótica porque obviamente el celular es que te está traduciendo y también te va transcribiendo la conversación. Es una función bastante interesante, principalmente para las personas que viajan mucho o personas que viven en otro país en el cual no hablan el mismo idioma. Lo interesante es que no solo es el inglés, también está el coloreano, entre otros idiomas. Y por supuesto, no podemos obviar ChatGPT, en la cual puedes tener desde conversaciones hasta tener ayuda en proyectos escolares o creativos. Aquí te voy a mencionar algunos usos en los que puedes sacarle mucho provecho. Conversaciones de preguntas y respuestas Aprendizaje y educación Escritura creativa Asistencia en tareas y proyectos Exploración de ideas Como puedes ver, las posibilidades son infinitas. En mi caso, por ejemplo, si hago algún guión, trato de mejorarlo con ella y vuelvo y los reviso de nuevo para ver si me gustan los resultados. Realmente es bastante interesante. ChatGPT y lo mejor de todo es que podemos tenerlo por el momento gratis a esta fecha todavía. Y para los menos optimistas, aquí tengo una reflexión sobre el miedo al cambio con relación a esta tecnología. A menudo se plantea el temor de que la inteligencia artificial conduzca a la pérdida de empleos. Pero como en cualquier cambio histórico, la adaptación es fundamental. En el pasado hemos visto cómo la humanidad ha superado sus miedos y se ha adaptado a nuevas tecnologías. La clave está en estar abiertos al cambio y aprender la tecnología que nos rodea. Ahora, la pregunta que te hago. ¿Estás listo para aprovechar esta revolución tecnológica? Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial realmente. Porque la revolución tecnológica entiendo que ya tenemos años con ella. Siempre, ya como he dicho en otros videos, lo que tenemos es que aprender de ella. Aprender los diferentes usos o el área en que nos interesa. Porque no solamente es computadora, que Liveroom, que Photoshop, videos o seguridades, por ejemplo. La inteligencia artificial la tenemos en muchas áreas en el cual podemos aprovecharla. Recuerda que la adaptación es la clave para prosperar en un mundo en constante evolución. Gracias por acompañarme. Si te gustó, asegúrate de darle like, suscribirte y dejarme tus comentarios. Hasta la próxima.